¿Qué es el arte textil de los altos de Chiapas? En San Andrés Larraín, Sarococingo, trabajamos con pueblos de realmente todo lo que es altos de Chiapas, en realidad hemos encontrado una belleza y una riqueza en cuanto a los textiles y es por eso que aquí vemos el proyecto realizado aquí en Tiendas, queremos llevar a conocer a todo México todo lo que es el arte textil, lo que encontramos aquí, la belleza que encontramos en los altos de Chiapas, de hecho también tenemos aquí ilustradas algunos artículos que ofrecemos dentro de Tiendas, por ejemplo esta bolsa la llamamos Maki porque se echa a mano, el telar que lleva aplicado es telar de cintura de San Andrés Larraín, Sarc, cada hilaza, cada hilo va cruzado y va formando ciertas figuras, es un trabajo muy fino, de hecho es uno de los más finos de los altos de Chiapas, también lleva aplicado en piel, la piel es original de ternera, no trabajamos con sintético, ninguna imitación, ya que nosotros consideramos que el textil debe llevar aplicado algo netamente original y netamente de calidad. De hecho estamos ubicados en las calles principales, en los andadores de la ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas, la sucursal 1 está ubicada en el andador 20 de noviembre, diagonal a Burger King y la sucursal en la que nos encontramos está ubicada en el andador real de Guadalupe. También a las personas, hacemos una especial invitación a las personas que no pueden visitar tal vez Chiapas, nos pueden visitar en nuestra página web www.basarte.com.mx, donde pueden encontrar parte de todo lo que tenemos en tiendas, para que lo puedan portar con orgullo nuestro arte textil. ¿Es decir, hay compra en línea? De hecho hay compra en línea, por 85 pesos puede llegar hasta la puerta de su casa el paquete, lo que compran. ¿En qué parte del país? En cualquier parte de la República Mexicana y también tenemos envíos a Estados Unidos.